Prosigamos A ver A ver si todo va guay ¿Te imaginas? ¿Collo? Vale, sí, todo Yo ni siquiera voy a ver el título Yo no lo estoy viendo Yo no puedo verlo ahora mismo ¿Vas a oír un poco el brillo? Sí Vamos a ver ¿Qué tipo de habilidades hay aquí? Matona Cazadora Y superviviente ¿Vamos a ver? Cazadora Vale, esto ya lo tenía hecho ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Tú no preguntes, tú... Tú prosigue Exacto ¡Yas! Aunque bueno, es peor en... en otros juegos Debo de estar cerca de la ciudad perdida En el resto de juegos normalmente estás quieto, le das al pausa y te pones las habilidades O sea, que peor, ¿eh? Esto va a salir mal Ah, pues no Lara, todo te está saliendo demasiado bien por ahora ¿Qué eres? No te entero el juego Ya, pero... pero al menos aquí, pues yo que sé Te ponen ahí un... un lapsus, ¿no? Al menos te ponen algo, yo que sé Al menos... Instalación soviética Tal cual Oh, mira, me he hecho un tatuaje Este tatuaje No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Los maté para sobrevivir Y tú hiciste lo mismo ¿Cuánto llevan aquí? Unos días Como mucho Los invasores cogieron a muchos de los míos Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha en la garganta Estamos en el mismo bando Espero poder demostrártelo ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Ya os ha ido ¿En este juego puede ir full arco? Quiero decir, me gustan los arcos Pero Me gustaría poder Tener una pistola Al menos Así que hay gente viva Aquí fuera Y parecen haber estado Viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté De los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino ¿Podrían ser Los descendientes Del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán De la ciudad perdida Y de la fuente divina? Está claro Que la Trinidad Hará cualquier cosa Para averiguarlo Me temo que Sean quienes sean Están en grave peligro Esperemos que El viejo proverbio Sobre el enemigo De mi enemigo Siga siendo cierto De la driving miedo Y de la fuente divina De la trazer Que la Trinidad Puede que Y de la prisión Y de la method De la辛itud A continuación Mirad Este me ha gustado Pero no te voy a negarla Voy a poner con la chupa de cuero mejor ¿Qué es muy suyo eso? ¿Qué es muy suyo? ¿Qué es muy suyo? ¿Me oye alguien? Vaya mierda Hay que reparar las comunicaciones Hidratación complete ¿Qué es muy suyo? Espera, voy a mirar Recibido Espera, voy a mirar Pues toma, mírate este Están llegando más Tengo que ir arriba del todo ¿Qué es muy suyo? Se llevaron a uno de los nativos Vivo para interrogarlo Pero nos ha costado tres hombres Imagino que el mando Quiere ver qué descubre Y ahí Constantín espera más de nosotros ¿Qué es muy suyo? ¿Qué es muy suyo? ¿Qué es muy suyo? Da prioridad a la munición Y sepárala de las raciones Creo que nos va a interesar Este ama Sí, señor Espera, voy a mirar Casi todas las raciones Se carbonizaron en la explosión Capitán, se comparte ¿De dónde ha venido eso? Vamos a buscar Vaya A ver El intento ha sido bueno El intento malo ha sido Espérate que todavía me lo hago Espérate Sí, sí Estoy online ahora mismo Creo que no tenía que haberme Haber hecho directo Y no voy a cortar ya Porque Llevo 18 minutos Cuántos minutos Que no oigo disparos Creo que está despejado No lo des por hecho Mantente alerta Hasta que restablezcamos Las comunicaciones Con la prisión Estamos Al menos esta avisa Ese era el helicóptero De Constantín ¿Qué estará haciendo Aquí abajo? Hermey, no me preguntes Se llevaron a uno De los nativos Vivo para interrogarlo Pero nos ha costado Tres hombres ¿Qué es eso? Imagino que el mando Quiere ver qué descubren Constantín Espera más de nosotros Alguien va a pagar Ese error Te tomo una vida Da prioridad a la munición Y sépárala de las raciones Atención Nos están atacando Buscar por la zona Vale Tenemos un hombre abatido Estad alerta Contacto La tenemos Seguid espalando Seguid espalando ¿Dónde está? ¿Sabéis dónde está? Derecha Ahí arriba Ahí arriba Oh coño Lara 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 por dios Vale Vale Perdón Perdón Me he dejado Me he dejado llevar Me he dejado llevar ¿El qué? Eso es buena Eso es buena Eso me gusta El urs de la Sí De hecho Sí tiene copy Curioso Es Es bastante irónico De hecho Pero sí Tiene copy ¿No se lo hace? Te lo hace ¿No solo tú? Toda tu familia Todos No, cuando la URSS murió, se le pusieron un copy. Oh, no. No, no, no. Yo sé que una tiene copy. Un copy de cojones, encima. Oh, o es una organización anticomunista. Una de dos. Sigue teniendo copy. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No, no. No nada. Le va a hacer... Le va a hacer... Lo sabía. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. ¿Te quitaron el copy ya? Ah, pues no lo sabía. Nos espera un mundo nuevo. Un mal a nuestra medida. Cóstate. Se te requieren la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que separe. Permaneced fieles y participareis de la gloria de la fuente divina. El tío y yo está bien. Sé que te has metido los dedos en el ojo, pero... ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡No! ¡Que nadie lo toque! Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Venga, cerradla. No podemos permitir a los más pérdidas tras ese ataque. Vale, concierto. Eso sí, bien, salida. Solo necesito haber más palanca. Seguro con talo de la copa bien. ¡Venga! ¡Qué malévolo contra Antino ese para mí que es malo! Para mí que ese... Hoy no ha comido. No ha comido sus... Está bien. ¿Cómo? No. No estoy. Si tú. Lo veo. ¡No! ¡No! Tengo que averiguar cómo destruir el depósito. ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Lo mato y le quito el sufrimiento? Creo que no puede morir. Nos vemos, lo siento. Lo siento. No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Debe de haber otra forma de entrar. A lo mejor por ese pasillo y por esta cuerda quizás. Una cuerda sospechosa. Hola. Hola. ¿Quiénes sois? Tengo mis propios problemas ahora mismo, lo siento. Así que no eres una enemiga. Exacto. Tengo mis propios problemas. 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 Repetidores. Debe de haberlos instalado a la Trinidad. Bueno, a ver, técnicamente tenía razón. Vale. ¡Hop! ¡Soy el puto amo! Vale, hay que tirar recto. ¡Eh! ¡Eh! Ok, Pepe. ¿Equium? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Vale. Una curita. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Soy Lara, así que no me gustan las escaleras. Tengo que hacer parkour. Lobo. Eh, Anas. ¿Eh? ¿No dijiste que Piqué te iba a jugar con nosotros? Eso creía, pero parece ser que estaba al servicio de Constantine en lo residuo. ¿Cómo? ¿A ti insta? ¿Qué dices? Eh, no sé. Tampoco me puedo a meter. Te recuerdo que estoy utilizando el móvil para leer el chat. Me parece que hay alguien ahí afuera. ¿Alguien está jugando con nosotros? ¡Aquí vienen! Dispersaos. Mantened los ojos abiertos. ¡Hay alguien aquí! ¿Queda alguien vivo? Creo que no. ¿Y con el otro? Pues el otro está apagado. Creo. No sé dónde está, la verdad. Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está... chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros. Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear. Preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. Ahí trató. Veré lo que puedo hacer. No tengo pasta, así que no. Pero por lo que se lleva un tiempecito yendo mal en general, así que seguramente haya caído o algo. Espero que sea por aquí. Che. Has interrumpido tus informes. La Trinidad está preocupada. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. Vaya. Jeje. No. 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 Oh, gracias a Dios. Ana, ¿qué... qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. No. Oh, hola. ¡No la toques! Por favor. No. ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la puente divina? ¡Para! ¡Por favor! ¡No sé dónde está! Es suficiente. No lo sabe. ¿Cómo? ¿Perdón? Vale, este giro sí que no me lo esperaba. No. ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. Tú, pedazo de... No. No podías dejarles de... ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu divino. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. ¡He visto cómo opera la Trinidad! ¿Eso es un no? ¡Es un que te jodan! Buena respuesta. Dime, Ana, ¿cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Sí, yo amaba a Richard. Pero el idealismo no cegaba y lo destruyó. ¿Qué harías con el arte de batalla? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? Sigues siendo una ingenua. Una niña asustada que sigue trompicones los pasos de su padre. ¡Esto se acabó! No, aún no. Tú y yo... Aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo, la verdad. Entonces el malo no es el tío. ¿Es la madrastra? ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! ¡Pera hostia! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero... Aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. Este no es... No sabes lo lejos que he llegado. Al que supuestamente matan. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta. Antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Es que me suena mucho por lo... Lo del ojo. Por aquí entra algo de brisa. Puede que sea capaz de abrirme paso. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Cuidado. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguna salida? No. Pero he encontrado algo que podría ser útil. Crea una salida. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Una pena. ¡Claro que puede! Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Sí. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Pero al menos le vas a decir la señal, ¿no? Porque si no de poco va a servir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina. ¿Está aquí? La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto en descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda una es un remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantín cree que he perdido facultades. Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. Se equivoca. No es que me haya ablandado. Es más, como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga. Será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantín no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Pues sí. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo. Separaban a los hijos de sus madres. Para que trabajasen como esclavos. Dios. Debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron. Tienen historias que contar. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Es posible. Cababan en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. Nananananananananananin. Vale. Que hay pieza de pistola. La mejor oportunidad que tenemos de escalar es haciéndonos paso hasta la vieja estación ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña Allí estaremos a salvo Puesto de mando 2, último helicóptero saliendo Ese es el último cargamento Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones, más lugareños Negativo Atrapados a una instrucción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, aguanta Si está Ya está ¿Puedes irte? Vale, vamos a mover esto Constantine quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta No, mira, muchas gracias No, no, mi esposa No, no El panel está soldado, ya casi está Me sorprende Muchas de estas cosas todavía funcionan Espera, voy a ir No vaya mejor Vamos a buscar Vamos a buscar No 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 Ahora voy a conectar el aire dentro de tres minutitos. Ana ha dejado caer la máscara. Nos hemos reunido al fin y para siempre. Ha sido difícil estar sin ella durante estos años. Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza. Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir. Ahora, dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella. Su salud se tambalea, sí, pero mi preocupación reside en su determinación. Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft. Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft con tanta intensidad que se volvieron reales. Y ahora temo que eso se haya extendido al ara. Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior. Dirígete al patio. Yo ya estoy dentro. Ok. Me voy a la chamón esquina esto, eh. Ok. Me voy a ir cerrando cositas y poniendo el aire. Vale. Ojo al invento magnífico anti-cam. ¿Vale? Ojo, 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 ojo. Ojo cómo funciona. Ojo, ojo, ojo. Hala, ya no se ve. Ahora vuelvo. Porque eso es más complicado que hacer esto. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. No se ve. ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Sacalaca! ¡Pum! ¡Sacalaca! Ana... Tengo que entrar ahí... Jacob... ¿Qué está haciendo? ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Ten cuidado, Lara! ¡Pum! 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 ¿Qué tienes sentimental con esa chica? Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado. ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? El COVID... Eso eran unas almendras... Con ninguno... Pero juré que siempre te protegería. ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo... Todo esto merecerá la pena. Con la Fuente Divina... Vivirás... Pero lo que es más importante... Vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al podio. Averigua que son. Es muy peligroso. Dejame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará... El día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada... Y los infieles se tornarán... De vida erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados... Y recibirán... La vida eterna. Vete, te encontraré. ¿Dónde debemos encontrarnos? Seguid buscando. Tienen que estar por aquí. Aquí no me está desesperada. Están a ver. Si está acá... Vale... Vale... Necesito una forma de salir de aquí... Ya tenemos... Ya tenemos un segundo. Ya tenemos un segundo. ¿Así que estamos buscando? La estación de tren está en la punta norte del Gulag. Te esperaría Voy para allá Poquito a poquito Cerrar Un parche militar Para los soldados de la Trinidad Aparte del diseño no hay texto identificativo Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos Tengo que sacar ese cable del agua Eso es Oh, gracias Vale No Vale Vale Cojones Bueno, parece una granada Ah, de... Ah, puedo hacer una granada Granate Vaya mierda, granate Güey Güey Tiene que haber uno vivo Hola Hola Aquí está el otro ¿Eres tú, Jacob? Lara, ten cuidado Están por todas partes Vas a encontrar problemas Ahí está, a por él El gulag Vale Adiós posición Buenas noches ¿Cómo? Hostila avistada Estás sola Hola Muévete Quédate prisa Ok Se explota Mierda, este no era No Voy a palmar Por gilipollas Mierda Mierda Casco negro Granata Granata Toma por culo Mierda Mierda Prisa Mierda Mierda rete Limpiolas Mierda u Joder Joder Uno pa' uno sin camiseta, hijo de puta Joder 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 Vale Tu amigo a lo mejor Creo que estoy cerca de la estación de tren ¿Estás allí? Ummm ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido Eso nunca Gracias por sacarme de allí Es uno de ellos ¡Vamos, salgamos de aquí! Cuidado Cuidado No saltes No saltes Ah, pues sí, salta Nada rápido Nada rápido Nada rápido Nada más rápido Nada más rápido Más rápido Más rápido Justo Justo Vale 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 Continuamos Continuamos No 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 tengo ni puta idea de que mierda estoy haciendo ahora mismo No No El caso es que está funcionando ¿Papá ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? No Sí No 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 Venga Tranquila Bébetelo Te ayudará Podrías haberme dejado en el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? Sí ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea En... Se suicidó Creía que lo había aceptado Pero... Ocurrió algo más Y fue testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo Y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente no lo sé Pero si hay... Algo de verdad Debo descubrirla Es... Algo que hay que... Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio no siempre es lo mejor Querrías que la Trinidad Hubiera el secreto de la inmortalidad No Claro que no Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantine Y la Trinidad Y después de eso Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso No puedes O no quieres En media voy a cortar Lucharé contigo contra la Trinidad O sea, seguramente después de esta... Si me rindo ahora Te sentirías como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas, Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo Por la vieja misma Me corre Anda, descansa Volveré pronto Sola de nuevo Una nueva aventura Espera te espera Vale Yo... Corto ya Vale Voy a cortar cositas Y... No sé si voy a subir cosas ahora No lo sé Me lo pensaría Así que nada Chau chau No lo sé Gracias.